La gobernadora del Estado, Lorena Cuellar Cisneros, encabezó la conmemoración del Día del Odontólogo y entrega de equipo dental a unidades médicas de primer nivel de las tres jurisdicciones sanitarias, Clínica de Especialidades Dentales y Unidades Médicas Móviles. La titular del Ejecutivo Local destacó la labor que desempeñan los profesionales de la salud dental en el cuidado de las sonrisas de las personas, por lo que refrendó el compromiso e interés de la administración actual para mantener espacios dignos y equipados con la mejor tecnología para el cuidado de las y los tlaxcaltecas. Gracias doctora Arnulfo Tlapale y a todos, a todos ustedes por darnos la oportunidad de hoy entregar este equipamiento mobiliario e instrumental médico que incluye sillones dentales, 31 sillones dentales. Eléctricos, compresoras, lámparas de fotocurado, material de curación y curación de endodoncia y de odontopediatría entre varios insumos. Muchas gracias por permitirme estar aquí y les felicito por haber escogido una labor maravillosa también en sus vidas. Muchísimas gracias y muchas felicidades por ser el día del odontólogo. En el Salón Joaquín Cisneros del Recinto Ferial de Tlaxcala Capital, el titular del sector salud en la entidad, Rigoberto Zamudio Meneses, señaló que por más de una década se descuidó este sector sin actualizar los equipos e instrumental dental de las unidades médicas, cuando las enfermedades odontológicas son consideradas un problema de salud pública. Dado que el cáncer comienza por la boca, es importante tener una adecuada salud bucal. Y eso empieza desde que sale el primer diente hasta que, pues algunos hay que usar prótesis. Entonces, su educación y su trabajo es recompensado en la atención primaria a la salud. Es por ello que el día de hoy estamos muy contentos de que esté la gobernadora dándonos estos apoyos en tecnología con equipamiento, esterilizadores. Las y los cirujanos dentistas Sandra Minor Márquez, Arnulfo Tlapales Sánchez, Nelva Sánchez López, Antonio Cernalara y Samara Padilla Zompa recibieron de manera simbólica el instrumental correspondiente a los centros de salud de Huamantla, Xaltocan, Tepetitla y las clínicas de especialidades dentales de Apisaco y Tlaxcala. Cabe destacar que durante 2023 el gobierno estatal remodeló el 90% de la infraestructura de la clínica de especialidades dentales de Tlaxcala. Además, realizó la compra de material de curación dental, de endodoncia y de odontopediatría, lo que permite a la población sin seguridad social tener una atención oportuna, evitar formación de caries, así como la pérdida prematura de dientes y fomenta la cultura de la salud bucal. Con información de Edith López, Coracid Noticias.